Ch-Ch-Chekerao Lari MT Represente Raza Cruce Entro, directo, conecto El víctor lo reviento Así lo vengo siendo desde que tengo conocimiento Hip Hop de la vieja escuela Plasmado en la nueva Esto es lo que suena Óyeme, óyeme, haz como yo, muévete Brinca, salta hasta manopotar Óyeme, óyeme, haz como yo, muévete Brinca, salta hasta el amanecer Con solo nueve años vivo relajado mi vida A nadie le hago daño cuando disparo mis rimas En la calle o en la tarima Lago de noche, temen de día La que redumba la movida En la calle o en la tarima Lago de noche, temen de día La que redumba la movida Fuego, fuego, que se armó la grande Esto está que arde como los de antes Ahora que dirán de esta pequeña Estilo propio que a repetir enseña No te metas conmigo porque te hago leña No me hagas señas, háblame fuerte y claro Que hago que te guste y te muevas de lado a lado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque todo estremeció En la orinariana, niño, en el microfón Ando con sigilo, voy derrochando estilo Esto va sonando al ritmo de tus latidos Represento Hip Hop, voy partiendo ritmos Dímelo tú, si esto no suena rico Ando con sigilo, voy derrochando estilo Esto va sonando al ritmo de tus latidos Represento Hip Hop, voy partiendo ritmos Dímelo tú, si esto no suena rico Destinada, esto es desde antes que naciera Sigo el ritmo de la base, confundirme no hay manera Esencia noventera es la que se escucha en mi casa A mí sí me enseñaron quién fue Kuljer y Bambata Esto no se trata de dinero o de fama El respeto es lo que vale en este juego y más nada No tengo experiencia, pero sí la inteligencia Todos somos únicos, no vivos de apariencias Mi papá me dijo que no deje de hacer lo que a mí me gusta hacer Y que sea lo que quiero ser Y yo le respondí que rapero es lo que iba a ser Y haga lo que haga, esto lo llevaba en mi gen Por eso lo estoy demostrando, un gen lo caso controlando La mano por arriba, mi hermano, si tú te lo estás vacilando Estoy yendo algo por moda, esto es un estilo de vida Muchos se confunden ahora, ya no raperos hay divas Ando con sigilo, voy derrochando estilo Esto va sonando al ritmo de tus latidos Represento Hip Hop, voy partiendo ritmos Dímelo tú, si esto no suena rico Ando con sigilo, voy derrochando estilo Esto va sonando al ritmo de tus latidos Represento Hip Hop, voy partiendo ritmos Dímelo tú, si esto no suena rico Mujer lo caso Larry MT Raza, cruce Serio, 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 serio Gracias.